Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo Y eliminé a las viejas que te caían mal Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos Y a mis estados ya nadie les da bala Ustedes creen en las relaciones amorosas a través de las redes sociales O conocen a alguien que haya establecido un noviazgo o una relación formal A través del internet o de redes sociales Por cierto, la maestra, la doctora María de los Ángeles Flores Barosio Quien es psicóloga, está regalando hoy dos consultas, ¿verdad? Sí Doctora, dos consultas con usted, ¿verdad? Sí Muy bien, y pueden participar quienes quieran Consulta tal cual psicológica con la doctora Ella está aquí en Guadalajara Quienes quieran participar ¿Qué tipo de consulta da la doctora? Es psicoterapia Psicoterapia Ajá, soy psicoterapeuta En niños, adolescentes, adultos En niños, adolescentes, familia y adultos Muy bien, entonces quienes quieran aprovechar una consulta cortesía Puede ser para un hijo de una señora que esté escuchando el programa Muy bien, o puede ser para el esposo para ella misma Muy bien Entonces O alguien que tenga una adicción a las redes sociales Ah, dale Que sienta que tiene una adicción y que ya tiene un problema también Cómo trabajarlo, ¿verdad? Cómo controlarlo más bien Ajá Así que pueden participar aquí a cabina O también a través del chat Si nos están escuchando aquí en Guadalajara Muy bien A ver, yo le decía Que si a través de la red El hecho de estar en una relación Manteniéndola A través de redes sociales Comunicándose la pareja A través de redes sociales De internet De mensajes ¿No propicia en cierta forma como que el entrometerse de más en la vida de uno? Sí, algunas veces sí, sí Este, tú publicas las cosas que tú quieres A lo mejor publicas cómo quieres que te vean las gentes Y bueno, va a haber gente que se involucre mucho contigo O que siempre esté viendo todas tus notificaciones Que vea todas tus fotos, sí Y ella se puede hacer como un perfil diferente al que uno mismo tiene, sí De acuerdo a lo que uno subió Y bueno, también la persona va a subir las cosas que quiera Que no es todo, todo, todo su vida Pero es una parte de la vida que tiene uno O una parte de cómo quiere que la vean las personas Sí, sin embargo, yo le decía que antes Cuando no existían tantos medios de comunicación Para observarte de alguna manera Ajá Cuando era uno, este, tenía una relación amorosa de noviazgo Incluso también hasta de ya formal con una pareja Pues de todos modos hay cierto grado de cosas que te reservas Ajá, sí Ahora, si eres de las personas que subes todo a través de redes sociales Difícilmente puedes ocultar las cosas Porque tu pareja, si la tienes adjunta o como amigo Se va a enterar de todo, pues Sí, a veces se molestan Y a veces se malinterpretan las cosas que ponen Porque yo le decía a la maestra, a la doctora Perdomena de Los Ángeles Que antes, cuando no había tantos vías para ventilar tu vida Este, y para enterarse de qué estabas haciendo Pues si le podías decir perfectamente a la pareja Sabes que hoy no puedo salir porque voy a salir con mis amigas Y a lo mejor también iban amigos Y se tomaban fotos, pues quedaban ahí en el recuerdo En la foto, en la cámara, ¿no? Y ahora se toman fotos, este, entre amigos y amigas Se postean y si la ve el novio Y si el novio es celoso o ya lo malentendió Lo va a malinterpretar de otra forma Y va a haber un problema, ¿no? Entre la pareja Esa es la cuestión, ¿no? Ajá Entonces, usted me decía Yo no soy partidaria de poner en mis redes sociales A mi familia o a mi pareja Ajá ¿Usted va por esa línea? Sí ¿Por qué, doctor? Sí, porque es algo muy personal, ¿sí? Es algo muy personal Que cada quien decide Quiénes van a ser sus amigos Y a mí Yo tenía de amiga a mi hija Y mi hija al segundo día me eliminó Mi hijo me dijo Ni me hagas la invitación Porque no te voy a aceptar Y bueno, mi esposo no tenía Facebook Ahora sé que tiene Pero pues también cada quien No nos tenemos de amigos A lo mejor algunas cosas las va a ver, ¿sí? Porque algunas cosas Yo sí las pongo para publicar Pero no todo Usted está Usted maneja los filtros como deben de ser Sí Usted sabe lo que quiere que se publique Y que lo vea todo el mundo Y lo que quiere que nada más vean sus amigos Ajá ¿Cómo maneja? ¿Por qué a veces las personas tienden a mentir a través de las redes sociales O de los messengers o de los whatsapp? O sea, de los chats A través cuando hay una interacción con otra persona Y que están, pues, conociéndose ¿Por qué tienden a mentir? Porque ellos quisieran ser a veces más aceptados, ¿sí? A lo mejor Si ellos se ponen como son realmente La gente no los aceptaría Algunas gentes sí las van a aceptar Otros no, ¿sí? Porque cambian desde su perfil Desde sus fotografías El peso, la estatura ¿Sí? Y cuando empieza una relación O ya empiezan a platicar más Pues se dan cuenta que no es así, ¿no? O puede ser que hasta que se vean A veces ya tienen un año de amigos Y el día que viene a la persona a conocerlo A lo mejor de otro país Y viene a Guadalajara Pues no es la persona que se había dicho Como se había Se presentó Ajá, como se presentó Y pues entonces así Hay a veces una molestia O bueno, se dicen Bueno, mucho gusto Y ya me voy, ¿sí? Yo así conocí a una persona Que De otro país Tuvo una relación Y cuando vino la persona Pues ella dice Que no era Quien le había dicho ¿Sí? Y ni los intereses Eran los que Los que él había dicho Y entonces, bueno Al siguiente día La persona se Se regresó a su país ¡Gracias!